Permiso requerido, acceso concedido. ¡Suscríbete al canal! Muy buenas a todos gente bonita del mundo online, bienvenidos de nuevo al canal Lortirano. Hoy estamos aquí con Magotest, que nos va a ayudar a mostrar el combo de dos skills del RFC, así es, combo de dos skills. Lo cual me parece más mortífero, porque no solo hace una especie de combo, sino que lo hace más rápido y es más efectivo. De hecho ahora vamos a mostrar la efectividad. Les estoy escribiendo porque ellos no están en disco, obviamente. Sobre todo porque uno es uno de los GMs, así que menos que menos. Saludos señores, YouTube está huyendo. Bueno. ¿Todos listos? Bueno, primero que nada voy a mostrar, estoy con esto, con el faz, con el faz. Esto está con decremento de daño, tal cual. La capa está pulisita, la de ellos también. Lo que sí, el de él está sin cheats, porque en el disco que estaban testeando el DC-4, como anda. Pero, para hacerlo más, bueno, más justo, vamos a quitarnos esto, porque el bypass está bastante, bastante intenso aquí. Dos mil años más tarde. Mucho gusto, sin 45 años y sin. Sistos, sin equipas, besides... Ahora sí. Estamos listos. Lo primero Ah, se están bufeando Eso no se vale Primero las mujeres Esto GM No Bueno, pues los voy a pillar de sorpresa Bueno Bueno Primero Va El skill De congelación Cambie por favor Bueno Parece que No quiere caminar Así que Como pueden ver Primero El de congelación Súper rápido hay que hacerlo Eso sí Luego en congelación Y luego Este El dark side Es un combo de dos skills Que hasta donde yo sé No lo usaba nadie Lo empecé a usar yo Hace cuatro años Y ¿Por qué? Pues Por conveniencia Porque me gustaba La verdad es que Yo he hecho Mis propios combos Desde hace bastante Pero Mejor Que hablen las habilidades ¿Listos? Vamos Placa, placa Ahora el otro ¿Cómo hice esto? Pues sencillo Puse el dos No solo para congelar Al enemigo Sino que también Para jugar con su mente Porque al hacerlo Cuando congelas A un enemigo Cuando congelas A un enemigo Entra en pánico Este Agarra Y entra en pánico Tal cual Al hacerlo Pues juegas con la mente Del oponente Porque el oponente Se pone nervioso No sabe qué hacer Pues Entonces Le metes Al congelamiento Y luego Y quedas con este Con el dark side Además Te sirve para Pegarte un super impulso Que te acerca Al cual es buenísimo Que miren Como pueden ver Acá vamos Vamos Placa Placa ¿Me vieron? No se preocupe 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Da un impulso congelar tu oponente lo cual hace que en pánico porque yo no solo juego suelo jugar primero que nada con la cabeza porque cuando juegas con la mente de tu oponente la mitad del duelo está ganado pues al hacerlo así pues agarramos jugamos con la mente del oponente tomamos impulso y luego lo rematamos con el dark side ¿Por qué no rematarlo con este? es porque este skin es super lento solo te sirve para darte el super impulso y congelar algo por eso solo hay que darle punto cuando ven que se congela cambian a dark side pero super rápido así que ahora vamos a hacerlo super rápido con la máxima velocidad con la máxima velocidad y van a ver como como surge ¿Ya? ¿Listos? bueno pues ahora voy a ir con todo ¿eh? ahora pues tengo los dedos en la pul la W que es para pokearmelo super rápido tengo metido el 2 en principio para meterle el super con placa, 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 placa la máxima velocidad la máxima velocidad no lo puedo hacer más rápido que eso como ven impulso lo dejo super y al demonio con todo y tal cual así 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 es el combo del DRF o sea mi combo personal la verdad es que yo no suelo enseñar técnicas mucho menos subirlas a youtube porque son técnicas mías que me haya gustado ahora espero que me haya gustado muchas gracias de verdad espero que me haya gustado ya saben like, favorito, suscribirse la verdad es que no voy a enseñar muchas más técnicas mías porque son técnicas exclusivamente mías y básicamente me jodería a mí pero si quería enseñar este súper conmigo combo que yo desarrollé bueno, nos vemos en la próxima saludos chicos gracias